Chaira, buenos días, si nos puedes comentar qué está pasando en la calle, qué es lo que se vive en la calle a partir de este viernes 13, el último día. Saludos compañeros de Enfoque Matinal, pues muchas gracias. Continuamos en este especial de NCDN, tú votas para conocer ya desde otro punto de la capital, cuál es el sentir de la población de cara a estas elecciones del domingo. Caballero, buenos días, dígame por quién usted va a votar el domingo, para presidente de la República. Mija, por el mejor presidente de este país, Danilo. Danilo Medina. Vamos a ver algunas personas que hay por aquí, si nos cuentan. Buen día, ¿me pueden contar por quién van a votar este domingo para presidente? Me voto secreto. O voto secreto. Oye usted, caballero, ¿por quién va a votar? Secreto, el menos. Secreto también, dígame usted. A Binadero. ¿Por qué? Pero a Binadero le van a votar. A Binadero, ahí está. Vamos a ver otras personas por aquí, si nos cuentan por quién. Señora, buen día. ¿Por quién votará usted este domingo? No quiere contar, caballero. ¿Por quién votará este domingo? Y usted, ¿por qué va a votar? Por Luis Binadero y Juan Ubiara Rosario. Bien. Señora, ¿usted por aquí? Cuéntame un poquito por quién va a votar el domingo. Por Luis Binadero. Por Luis Binadero. ¿Y usted, señora? Danilo. ¿Ve? Por Luis Binadero. Por Luis Binadero. ¿Y usted, caballero, allá? Muchísimas gracias. Vamos a continuar por aquí con otras personas. Caballero, dígame por quién va a votar el domingo para presidente. Juan Ubiara Rosario y Luis Binadero. Luis Binadero y Antonio Brito. Dígame usted, ¿por quién va a votar el domingo para presidente de la República? No, todo es indeciso. Está indeciso. Caballero, vamos a ver por aquí. Cuéntame por quién usted va a votar el domingo para presidente. A Binadero. Por A Binadero. Vamos a ver más personas por aquí. Señora, vamos a ver una dama. Buen día. Cuéntame por quién va a votar el domingo para presidente. No quiere hablar. Caballero, ¿usted? ¿Por quién va a votar el domingo para presidente? Yo por A Binadero. Por A Binadero. ¿Y usted, joven? A Binadero. ¿Y usted? Danilo. Danilo Medina. A Binadero ya. A Binadero. Por A Binadero. Señora, ¿por quién va a votar el domingo para presidente? Danilo. Danilo. Ahí está. Vamos a ver más personas por aquí. ¿Joven? A Binadero. Ella no quiere. ¿Usted, caballero, por quién vota el domingo para presidente? Danilo. Danilo Medina. Vamos a ver una señora. Señora, ¿por quién va a votar el domingo, señora? No quiere responder la señora. Vamos a ver más personas por aquí. Caballero, cuéntame cuál es su candidato presidencial. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver por aquí. ¿Por quién va a votar el domingo para presidente? Yo voto. Danilo. Danilo. ¿Usted, por quién va a votar el domingo? Vamos a ver. No sabe, indeciso. Vamos a ver. Señora, ¿por quién vota este domingo para presidente de la República? Por Danilo Medina. Bien. ¿Y usted? No quiere responder. Caballero, ¿por quién vota el domingo? Vamos a ver por aquí. Saludos, caballero. ¿Por quién va a votar el domingo para candidato presidencial, para presidente de la República? PRM. PRM. ¿Por quién sabe nada? Vamos a ver, ¿alguien más por aquí? Señor, ¿por quién vota el domingo? Yo no voto más. ¿Y usted? Luis Abinadel. ¿Usted? Danilo. Danilo, ahí está. Vamos a continuar por aquí. ¿Usted por quién va a votar el domingo? Luis Abinadel se ve en primera vuelta. Luis Abinadel, ¿y usted? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. El 15 por el 15, el día 15 por el 15, Guillermo Moreno. ¿Por quién? Abinadel. ¿Y usted? Por Danilo. Por Danilo. Abinadel. 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 Abinadel, vamos a ver. Caballero, venga acá. Vamos a continuar por aquí. ¿Por quién usted vota este domingo, señor, para presidente? Por Danilo. ¿Y usted? Danilo Medina Sánchez. Ahí está. Joven, ¿por quién va a votar este domingo? No voto, ¿no? No vota. Dios, vamos a ver, señor. ¿Por quién va a votar este domingo? PRM, PRM. Por el PRM. Supongamos que soy Luis Abinadel. Vamos a ver otro caballero por aquí. Saludos, señor. ¿Por quién va a votar el domingo? Estoy en cero, estoy en cero ahora mismo. Está en cero. Vamos a ver, ¿por aquí hay más personas? Ya, vamos a ver por aquí. Señores, vamos a continuar escuchando el sentir de la población de cara a estas elecciones. ¿Por quién usted va a votar el domingo para presidente? Yo voto por Danilo. ¿Y usted, señora? Danilo, mi amor, 100%. Danilo. Vamos a continuar por aquí, que hay un caballero. Señor, ¿por quién vota usted este domingo para presidente? Luis Abinadel. Luis Abinadel. Señora, cuéntame por quién va a votar este domingo. Por Danilo. Por Danilo. ¿Usted, caballero, por quién vota el domingo para presidente de la República? No sé, estoy deciso todavía. Deciso. ¿Por quién usted va a votar el domingo para presidente? Danilo Medina. ¿Y usted? Danilo Medina también. ¿Y usted, joven? Danilo Medina. ¿Y usted? Danilo Medina. Danilo Medina. ¿Y usted, caballero, por quién vota? Luis Abinadel. Luis Abinadel. Por aquí, por el día. ¿Por quién va a votar el domingo? Dígame usted, Danilo. Oh, oh, y por el único, por el duro. El presidente. Por Danilo. Por Danilo. Hace más. ¿Y usted, caballero? ¿Por quién vota el domingo? Por Luis Abinadel. Vamos a continuar escuchando a la población aquí en la intercensión de las avenidas 27 de febrero con Isabel Aguiar. Señora, buen día. ¿Por quién va a votar el domingo para presidente de la República? No sé todavía. Sin decisa todavía. Señora, ¿usted por quién va a votar el domingo para presidente de la República? No sabe. ¿Y usted, caballero, por quién vota este domingo? Por Danilo Medina. Gracias. Vamos a ver. ¿Por quién usted va a votar el domingo? No. ¿Usted por quién va a votar el domingo? Danilo Medina. Para presidente. Ahí está. Señora. Militar. Usted es militar. Bueno, pues ahí escucharon. Yo creo que ya hemos abarcado una buena parte de la población que está en la intersección de estas avenidas. Recuerden que continuamos durante toda nuestra programación consultando a las personas en la calle por quién van a votar para presidente de la República este domingo 15 de mayo. Así que mantenga la sintonía con nosotros para que esté informado. Vuelvo al estudio.